Muy buenas a todos, gente de youtube es Nervision09 y que estoy en gameplay comentado de Grandefauto Y bueno chicos, aquí como veis os traigo un nuevo episodio de como empezar de cero Y como ya sabéis tengo 2700 y pico pavos, no me ha dado tiempo a mirar el nombre del todo, osea estoy a mi bola Y hoy voy a pasar del cabien de los cojones, mira, hoy me voy a lanzar a por las personas y voy a intentar reunir el dinero de esa manera Porque mira, ya que me queda la mitad del trayecto exactamente y lo único que tengo que hacer es cargarme a 4 personas que tengan bastante dinero Pues mira, eso es lo que voy a intentar, espérate un momento porque voy a coger la navaja, joder, espérate que se también va armado Ah mira, ya la he desarmado, es que es así tan fácil, es que esta navaja, no sé que cojones pasa con la navaja Pero que es lo más sencillo que hay para desarmar a la gente, pero bueno, en fin, hostias Venga, empezamos otra vez, ¿por qué cojones todos los episodios? Y pregunto, ¿por qué cojones todos los episodios los empiezo con un tío que es multimillonario? Osea de esto que te suelta 20.000 fajos Bueno, espérate un momento, espérate un momento a ver que está por aquí la gente Y mira, esto mientras tanto lo voy a liquidar y a ver, antes que nada, porque tengo que intentar mirar una cosa Osea, antes que nada, debería intentar buscar un coche para, bueno, para cuando me vaya a mudar de isla y tal Y no me refiero exactamente al camión o al coche de policía Y como ya sabéis, el coche de policía, bueno, es que es una cosa que me ha hecho gracia Porque me han llegado un montón de mensajes privados diciendo Pero joder, que no sé cuántos, que por qué demonios no cojas el coche de policía Y te vas a trabajar y te vas a pegar los tiros Menos mal que en el primer episodio había dicho que no puedo trabajar Con lo cual no puedo ni llevarle coches a alguien al taller de este Ni puedo hacer encargos online, ni cosas de esas Bueno, aparte de que no hay ningún cibercafé en Bohan Pero bueno, exceptuando también ese detalle Bueno, como ya sabéis, no puedo trabajar de ningún tipo de cosa Osea, tiene que ser todo supervivencia Supervivencia a lo rollo, bueno, pues en la calle no sé cuántos Con las bandas o con todo lo que me vaya a topar con ello Y de momento, pues mira, es todo lo gracioso Es lo que le da ese puntillo Que no puedo trabajar y no puede ser tan fácil reunir el dinero Pero ya si eso, haré una saga intentando solo trabajar Todo lo contrario a esto Osea, lo que viene a ser todo lo contrario Intentar progresar solo trabajando y sin llamar la atención ni nada de nada Creo que esa, osea, esa la tengo por la mente Hay de este tipo de cosas que te vienen en un momento Pero, que vamos, que si os hace la idea Pues igualmente a lo mejor cuando llegue a un punto avanzado de esto O cuando termine esta saga Pues perfectamente, mira, nos ponemos a ello Pero bueno, en fin, esperate un momento, me voy a bajar Que por aquí, pues mira, cada dólar es importante Y de momento, a ver, de momento vamos con 3.300 Bueno, 3.230, así por ahí Venga, pues, venga Vamos a continuar por aquí, vamos a intentar Bueno, yo lo que si que intentaría es intentar buscar el antibalas Osea, es lo que si intentaría Joder, macho Mira, hoy estoy finísimo, vamos Bueno, pues lo que si que voy a intentar Es buscar el antibalas Que es que si mal no recuerdo, estaba por aquí Osea, yo no me acuerdo ahora de memoria Pero, joder, me parecía que estaba cerca Pero bueno, en fin, da igual Vamos a continuar por delante Y venga, vamos Hostia, no, 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 no Vale Espérate Espérate un momento porque acabo de hacer gilipollas Y además es que me acaba de dar el vernazo aquí Diciendo, que cojones Y acabo de pasar el antibalas Acabo de pasar literalmente todo el puto antibalas Vale Madre mía, que es un normal Pero es que no lo he visto Es que no lo he visto Me ha parecido como que sí Que no sé cuántos Que era una paloma o algo así Y no, no, no Es el puto antibalas Que es que acabo de hacer el gilipollas De una manera En fin, da igual Vamos a continuar y vamos a llegar por el antibalas Venga, vamos a pillarlo Y nos vamos a la mierda De verdad Porque es que ya empezamos bien Empezamos bien y con diferencia Venga, pues nada Bajamos a las escaleras Pues está por aquí Las escaleras que Bueno, normalmente me suelo quedar trabado por aquí No sé por qué Pero este sitio no es de los fáciles de recordar O sea, al menos para mí no Yo siempre me quedo trabado A la hora de buscar este sitio Bueno, o todo lo que sea Pero bueno, en fin A ver si toda la gente esta que va por aquí Es que la gente que suele reunirse en grupo Alguno de ellos siempre Tiene que llevar un montón de fajos de billetes Hombre, casi siempre La gran mayoría lo llevan O sea, los rollos de bandilleros No sé qué Uno de ellos siempre se que lleva el dinero Pero bueno, en fin También hay otros trucos para conseguir dinero Pero este Bueno, lo siguiente que os voy a decir Lo tenemos que aplicar en la gran ciudad Porque aquí no vale una mierda Dado que no hay cajeros suficientes Y bueno, este truco Lo que consiste Es en esperar a alguien A que pille dinero de un cajero Y venir después de que haya salido de ese cajero Y matarlo Porque te va a soltar siempre Siempre, siempre Un montón de fajos de billetes Siempre O sea, ese es un 100% No tiene ni probabilidad Ni este tipo de cosas Que puede decir No, quizás lo suelte Quizás no, no Este siempre va a pasar así Así que nada Es un buen consejo Para, bueno Para lo que vienen a ser Los territorios urbanizados Y bueno No preguntéis por qué cojones Acabo de robar el coche Está lógicamente que Bueno, no me van a pillar los policías Así que nada Mientras tanto Espera, te que a este Bueno, a este le matamos Y todo lo demás Venga, que se busque la vida Pero bueno, venga Mientras tanto Pues antes de meternos en líos Y antes de que venga Joder Que está la manzana entera Llena de policías No, no me lo puedo creer De verdad Qué mala suerte Menuda mala suerte Venga, a ver Que vamos a tirar por aquí Vamos a intentar Pues seguir explorando Me acaba de salir Una cosa más rara Bueno, tirando por aquí Da igual O sea, da igual Si es algo de la gráfica Por favor Que no sea lo rollo Crash gráfico De verdad Porque lo último que faltamos Es los crashes gráficos aquí Pero bueno A ver, venga Seguimos atropellando a la gente Y a ver si suelta dinero A ver si suelta una cantidad Espérate un momento Mira, este por ejemplo Este por ejemplo Que ha soltado billetes Es que joder Si me voy a parar uno por uno Uno por uno Pues va a ser un poquito jodido Pero bueno Venga, ya intentamos tener un poco más Ya Es que la única manera que hay Mira, la única manera que hay Es intentar robar a alguien rico Así que nada Vamos a intentarlo Vamos O atropellamos a todo el barrio entero O no sé qué hacemos Pero bueno En fin He estado pensando chicos Que antes que nada En toda la serie Como veis No voy a intentar visitar Lo que viene a ser la primera isla Porque no No hay ninguna casa ahí Por lo tanto No puedo No puedo desarrollar Ningún tipo de vida ahí O sea, vamos Como no tengo ninguna casa No tengo ningún punto de guarda Y demás Y esa es la putada Pero bueno, en fin Como ya sabéis Aquí están El grupo de pandilleros Mira Espera un momento Que voy a coger los billetes Este es el grupo De pandilleros Que he matado En esta mañana Y la diferencia es que Me ha soltado un fojo Espera un momento Es capaz del policía este De comerse el coche y todo A ver, venga Mientras tanto Pues mira Vamos a salir ya Vamos a intentar Pues joder con los policías Venga Un combo breaker A ver Vamos a continuar Y vamos a lanzarnos Fuera de aquí Anda Porque de momento Mira yo Yo pienso que mejor Es que nos peiramos un poco Y que nos vayamos Nos vayamos un poco por ahí Mientras tanto Mientras que hacemos todo el plan Pero bueno En fin chicos Todavía sigue en pie El tema este De que iba a intentar Lograr lo de las 6 estrellas Porque por ahí Ostias Menudo atropello Que le he hecho a ese tío Bueno pues de momento Sigue en pie Lo de las 6 estrellas O lo de las 4 estrellas O lo de los que sean Voy a intentar organizar Una persecución Espera un momento A ver Que es que Se me ha quedado pillado No se por que cojones Se me ha quedado pillado el ratón Entonces lo intento mover Y no me iba A ver Venga pues nada Me imagino que Es porque tengo el cable roto Si es que este ratón Bueno no se si se acordaréis Que desde que se me rompieron Los ratones y tal Ahora utilizo uno de Uno de mierda Osea vamos Lo hice en el vídeo este En especial de 16.000 Pero bueno Lo grabé Y como veis es un ratón De cable normal Pero es de los de Lo más mierda Vamos Lo más mierda que hay En fin Tiene el cable medio Desgarrado y tal Y imagino que Pues en cualquier momento Un tirontillo de nada Y a tomar por culo redondo Pero venga Mientras tanto Vamos a seguir No nos vamos a preocupar Por el tema este Porque de momento Pues no es necesario Vamos No No es que importa ahora mismo Pero bueno Joder tío Pero que manera Tan masoquista De matar a la gente Y encima le he matado Es que encima le he matado Literalmente Vale pues a ver No he soltado dinero Y nada Es una lástima Porque siempre la gente Que se suele matar así Y bueno No se Al menos por experiencia La gente que se suele matar De ese tipo de placajes A lo bestia Siempre suele soltar Un montón de dinero Pero bueno En fin Fuera de estos temas chicos Necesitamos ir a la ambulancia Y necesitamos recopilar Un poquito de vida Vamos Porque ahora mismo No me jodas He vuelto a hacer lo mismo Que el episodio anterior En la misma carretera Joder Pero en serio Hostias Hostias el coche Hostias el coche O sea La persona quema las ruedas Y luego el coche Se quema el solito Venga Tócate los cojones A ver Venga Fuera de este Bueno este tipo de suerte y tal Yo me alejaría un poquito Si me voy a alejar de esto Un poquito Un poquito solo Y vamos a ver Como cojones Sobrevive esta persona A explosión Yo estaría corriendo Bueno Esta persona genocor Hostia No 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 Tío Pero que cojones Aquí los coches Es que me ven parado En medio de la carretera Y nada Dile que si Sigue en parante A ver Espérate el fajo Me voy a arriesgar por Jodido el fajo Venga No no Mierda ¿Por qué? Joder Para una vez que consigo El antibalas Y otra vez que se me quita Venga Di que si Pues nada Venga Parece ser que aquí es imposible Mientras que monte un incendio De estos caseros Es imposible Pero literalmente imposible Mantener el antibalas a salvo Hombre Vale que el este Bueno no lo use ahora mismo Pero estos son para futuras persecuciones Que a lo mejor voy a montarla O voy a liar la parda Y lógicamente necesito Es antibalas Pero bueno En fin Nada Aquí como veis Pues nada Vamos a continuar con lo nuestro Como veis tenemos el coche ardiendo O sea literalmente ardiendo Lo voy a utilizar de coche bomba Porque ya que está a punto de romperse Pues mira Vamos a darle un poquito de humor a la saga Ostias El lagazo que me ha metido el avión Cuando está volando por encima O sea no es por nada Me ha pasado el avión justo por delante Y he visto que me iba a juego a 22 FPS De repente A ver Venga Vamos a continuar por aquí Y venga Vamos a continuar Vamos a seguir por delante Por toda la carretera Y venga Si necesita alguien un placaje y todo demás Pues venga Se lo damos Y a ver si le matamos de paso A ver si Espérate un momento Es que Esa persona en fondo Tampoco voy a ir a por ella Venga Pues continuamos por aquí Da igual Espérate un momento Espérate un momento No 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 Mira pues marco el teléfono La mierda que no Bueno pues nada Como ya sabéis el truco este del teléfono Que si llamas a alguien Y la apagas Exactamente Bueno Nada más llamarlo exactamente Si apagas el móvil Lo único que te pasa Es que el coche se autorrepara Misteriosamente Y mágicamente No digáis como Pero No se funciona el rollo Teléfono de emergencia Solo que ni te repara el coche Ni nada de nada Pero bueno En fin Da igual que no lo repare Y que no se haga Ninguna gilipolleta de este tipo Porque vamos Ya tenemos el coche Pues al menos que puede ir Perfectamente Y no tenemos ningún problema Así que venga Esto Bueno por cierto Está pensando en A ver si me puedo ir A la distinción Y tal Hostia Venga Cada vez los placajes van peor A ver Venga chicos Vamos a continuar Podemos pasar por aquí Porque vamos No sé Espera Que 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 Venga Venga Vámonos Tiene que ser de coña Espérate un momento Un momento Un momento Voy a intentar A ver Asustar al tío este Espera Deja nada No 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 Porque es que está la policía aquí Y no puedo llamar la atención A ver No sé cómo hacerlo De manera que pueda raptarlo Pueda pillarlo fuera De manera Pues claro Lógicamente Esto es un camión enorme O sea Me va a costar un montón Aparcarlo y tal Y como tengo un nivel de búsqueda La he cagado A ver Pues nada No mira Puedo utilizarlo directamente De coche de bomba Sin subirme a él ni nada Voy a utilizar el coche Justo delante del este Venga Pues nada Perfecto Aquí lo tenemos Dejamos el coche justo por encima Espérate No 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 me jodas Pero qué cojones tío Pero vamos Vamos Ojo con el camión Ojo con el camión de los huevos En serio tío A ver Espérale Voy a intentar dar un lavagazo El lavagazo se lo pasa por los huevos Sigue corriendo igualmente O sea Es de los que se asustan Es de los peatones estos que se asustan Cuando les haces algo A ver Como cojones O sea va Voy a estar yo Medio episodio persiguiendo Detrás del camioncito Está el dinero A ver Y a tomar por culo Venga Voy a pillar el taxi este Voy a intentar utilizarlo Pues Es que me empuja el camión De una manera Pero vamos Increíble A ver Lo voy a ganar un poco de terreno Y lo voy a tirar un poco Para la izquierda Venga Ahí Venga Perfecto Perfecto Pupuno Antes que nada Antes de que el coche vuelva a las andadas Hostia No 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 Antes de que vuelva a las andadas Vamos a cogerle rápidamente Venga Le tiramos Y a tomar por culo Puto Peatón de los cojones De verdad A ver Venga Ya que Eso Bueno Ya que estamos a punto de llegar a las 5 mil dólares y tal Vamos a llevarnos el camión a casa Y lo vamos a dejar ahí De trofeo O sea Y el siguiente episodio Ya es que en el siguiente episodio Lo explotamos En una gasolinera Con fuegos artificiales Y todo lo que sea Pero bueno chicos Aquí Mira Veis Lo que dije en el anterior episodio Se ha clavado O sea En cuanto tú tienes un camión De tipo raro O un coche De tipo infernus O lo que sea De repente en la calle Misteriosamente te aparecen más Es el sistema que tiene Grandez auto De spawnear los coches Y es Vamos De lo más gracioso que hay Porque tú Te cuesta Pues no sé Este camión me ha costado 6 episodios Conseguirlo Ahora que tengo el jodido camión Y me paso por delante Vais a ver como 20.000 camiones más Ahí está la gracia O sea Es una cosa que es que Literalmente uno se la toma de coña Pero bueno En fin Por estos temas y tal He estado pensando que Ya con los 5 mil dólares y tal No voy a pasar a la segunda isla Lo que viene a ser la isla Grande 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 De verdad No Voy a irme a la otra O sea La isla donde solo hay una residencia En lugar de las dos que suele haber en la segunda Pues no Me voy a ir a la tercera Que esa es más despejada y tal Y esa es Bueno Es un lugar perfecto Para intentar poner otro tipo de Cosas en práctica Claro que No es que tenga Hay zonas que no están súper urbanizadas Pero hay zonas que en las que Pues mira Que se necesita echar un ojo O aprender algunas cosas Pero bueno En fin Chicos Ya que estamos por aquí Pues mira Vamos a aparcar el este Vamos a aparcar el coche Que por fin lo hemos obtenido Leche O sea Ya ha llegado un momento Al menos de calma Pues no vamos a seguir Con la gilipolle de esta En los coches Y vamos a dejarlo estar aquí Venga Lo aparcamos un momento Marcha atrás Es que estoy por atropellar A medio Medio pueblo más Venga A ver Venga Lo aparcamos y tal Nos olvidamos de los demás coches Ya no nos importa una mierda Solo es este coche el que necesitamos Y bueno Espérate un momento Me había desahogado con los peatones Venga Le voy a dar algún abrazo A una Nah Venga No Mejor me meto en casa O sea Mejor me meto en casa Que si no me voy a tirar 20 años aquí Venga Chicos Pues nada En fin Espero que os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros Espero que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!